Bien, el día de hoy voy a explicar un ejemplo de cómo resolver un sistema de ecuaciones. Para eso vamos a aprovechar un ejercicio que viene en la guía del estudiante del curso propedéutico. Dice, Juanito revisa el bolso de su mamá y encuentra 12 monedas de 5 pesos y 10 pesos, que en total hacen una cantidad de 85 pesos. Entonces, ¿cuántas monedas de cada tipo encontró? Para eso vamos a definir que hay dos tipos de moneda. Entonces, si vamos a usar dos variables. Entonces, X van a ser las monedas de 5 pesos y Y van a ser las monedas de 10 pesos. Bien, entonces, juntas las cantidad de monedas van a ser 12. Pero, la cantidad de monedas de 5 pesos más la cantidad de monedas de 10 pesos me da un total de 85 pesos. Este es mi sistema de ecuaciones. Nada más que hay que hacer la aclaración que aquí, esta ecuación está en términos de la cantidad de monedas. Y aquí, esta ecuación está en términos de la cantidad de dinero. Bien, vamos a usar el método, el método de igualación para resolver este tema de ecuaciones. Entonces, tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a despejar en términos de una variable la ecuación 1 y la ecuación 2. Por lo regular usamos la variable Y, pero también puede ser la variable X. Empezamos con la ecuación 1. X más Y igual a 12. Entonces, Y es igual a 12. El X está sumando, pasa restando. Y ahora, vámonos con la ecuación 2. Tenemos 5X más 10Y igual a 85. 10Y es igual a 85. El 5X está sumando, pasa restando la Y. Y el 10 están multiplicando. Entonces, el 10 va a pasar dividiendo. Entonces, ya encontré las dos ecuaciones espejadas en términos de Y. Vamos a igualar esas ecuaciones que encontré. 12 menos X es igual a 85 menos 5X sobre 10. Ahí tenemos una proporción. Para darle forma de proporción, le ponemos denominador 1. Y la vamos a resolver multiplicando e igualando el producto de los extremos y los medios. Entonces, vamos a decir 1 por 85 menos 5X es igual a 10 por 12 menos X. Entonces, vamos a multiplicar 1 por 85 y 1 por 5X y 10 por 12 y 10 por X. 1 por 85, 85 menos 1 por 5X. 5X es igual a 10 por 12 son 120 menos 10 por X es 10X. Aquí vamos a hacer una aclaración. Cualquier cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad. Entonces, estaba de más multiplicar el primer miembro de la ecuación. Vamos a poner del lado izquierdo de la ecuación los términos en X. Entonces, 5X negativo es igual a este 10X. Lo pasamos del otro lado sumando. Bajamos el 120 y este 85 pasaría restando. Vamos a decir, tengo 10 y debo 5, pues entonces tengo 5, 5X. Y si tengo 120 y debo 85, pues tengo 35. Entonces, X es igual a, el 5 y la X están multiplicando, entonces el 5 pasa dividiendo. 35 entre 5. X es igual a 7. Entonces, ya encontramos el primer valor para una variable. Para encontrar la otra variable, vamos a sustituirlo. Puede ser en esta ecuación o en esta. Vamos a agarrar la más sencilla. Y es igual a 12 menos X. Y es igual a 12 menos lo que vale X, que en este caso es 7. Y es igual a, tengo 12 y debo 7, pues tengo 5. Entonces, ya encontré el valor de la otra variable. Nada, vamos a hacer una comprobación, comprobación, para ver si nuestros resultados son correctos. Para eso vamos a sustituir, puede ser en la ecuación 1, los valores de X y Y o en la ecuación 2. Puede ser los dos. Entonces, vamos a ver, para la ecuación 1, dice así, X más Y igual a 12. Entonces, decimos X que vale 7, más Y que vale 5 es igual a 12. Tengo 7 y tengo 5, pues tengo 12. Ahí está, se cumple la igualdad. Vámonos con otra ecuación, que es 5X más 10Y igual a 85. Sería 5 por lo que vale X, que es 7, más 10 por lo que vale Y, que es 5, es igual a 85. Multiplicamos 5 por 7 y 10 por 5. 5 por 7 es 35, más 10 por 5, 50, igual a 85. Tengo 35 y tengo 50, pues tengo 85. Y, ok, también se cumple la igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 7 monedas, 7 monedas, ¿verdad? De 5 pesos y 5 monedas, 5 monedas de 10 pesos. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Valeu. Gracias.